hola chicos el día de hoy vamos a aprender cómo transcribir nuestras reuniones de mid o zoom desde google fácilmente para esto vamos a necesitar añadir una extensión que se llama tactic vamos aquí sale primero y vamos a instalar esta extensión agregar a chrome añadir extensión y aquí nos va a llevar a la ventana aquí aquí vamos a poner que queremos de google me de su si también quieren estas de aquí depende de ustedes vamos a conectarnos con nuestro correo vamos a darle a permitir porque nos pide acceso a nuestro drive porque las transcripciones se van a generar en un documento y éstos van a ser guardadas en nuestro drive en una carpeta como vemos aquí en costadito tenemos la extensión si yo abro mi micro se va a poder guardar lo que yo hable lo que hable otra persona lo que se escribe en el chat todo lo que se diga o se escriba en la reunión va a poder ser guardado como lo voy a poder revisar yo le doy clic donde este icono donde dice abre la transcripción aquí le voy a poder cambiar el nombre a rebautizar aquí no sé yo le puedo poner en reunión aquí van a salir algunos detalles y aquí como ven google drive le doy clic aquí y vamos a ver el documento que se ha generado a partir de lo que yo estoy hablando si el documento si la persona sigue hablando pues va a seguir como ves va se va a actualizar este documento y también lo que se va a poder hacer es resaltar aquí tú puedes no sé ponerle iconos por ejemplo si este es una idea acá le puedes poner un chiquito y así vas a poder para de esta manera poder identificar más fácil por ejemplo tus apuntes puede ser muy útil para tus apuntes de clase o si tienen alguna reunión de trabajo fácilmente puedes ubicar algunos puntos importantes que se dijeron en esta para cualquier cosa te puede servir esta solamente tiene 30 transcripciones pero tú puedes obtener más cinco más si invitas a una persona imagino que tienes puedes tener dos correos si invitas a tu otro correo si estás un correo institucional puedes invitar a tu correo institucional y se instalen estos dos y de esta manera invitando vas a poder generar cinco transcripciones más para tener un total de 35 ese sería un buen truquito para que puedas tener más transcripciones y bueno eso sería todo espero les haya servido un buen truquito para tener más transcripciones más para tener más videos que vamos a tener más un buen truquito para tener más ilustral del producto lo que vengan a tener más